Hemos constatado esta mañana nuestra propia historia y nuestra propia aventura. Y es curioso que cuando Telar habla, cuando habla él, porque se le puede desfigurar mucho, cuando habla él sientes realmente que tus raíces son así de profundas, y que cuando se habla de los minerales se está hablando de ti, porque por esos caminos hemos llegado a donde estamos. En realidad nuestra historia no empieza con nuestro nacimiento, sino que empieza con el primer movimiento del ser. Hemos dicho que este ser alfa es un ser que se da cuenta de que no es y empieza el camino. Es claro que a niveles subterráneos, subconscientes, no es que el ser cuando dice aquí no es esto, se dé cuenta de lo que es el ser, no es consciente, es el instinto, es la puerta, que atientas, pero certeramente, vas tanteando caminos y después de muchas experiencias, o sea, de haber dado de sí todas las posibilidades de tanteo, al final se vuelve a concentrar y se reúne para empezar una etapa nueva, que es lo que se llama la condensación. Pero todo eso se hace subterráneamente, inconscientemente, hasta que llega un momento en que, a fuerza de intentos y de etapas, se llega a una etapa en que este alfa se descubre a sí mismo y se da cuenta de lo que quiere, por lo menos a través de los caminos recorridos y en un momento dado, que es el del hombre, se está preguntando, el hombre ahora, se entiende, no el hombre de hace dos millones de años, de lo que dice, ¿era consciente de todo esto nuestro abuelo de hace dos millones de años? No. Y no decimos que la evolución es un proceso de concienciación, por tanto, el hombre de hace dos millones de años no era tan hombre como nosotros, evidentemente que no, evidentemente que no, y esto no es orgullo a ninguno, está claro, es como decir, hombre, entonces el vegetal no era tan denso o tan cercano a la meta como el animal, evidentemente que no, el animal es más cercano a la meta que el vegetal, bueno, pues el hombre de aquí está más cercano a la meta que el hombre de aquí, evidentemente, y también nos podemos preguntar ahora, bien, el paleolítico a nosotros hemos adelantado, ha crecido la evolución, somos más conscientes, pero, y nosotros somos conscientes de nuestra evolución, de dónde venimos y a dónde vamos, vean ustedes que somos tan poco conscientes que ¿quién se atreve a decir si el hombre después de infinidad de experiencias habiendo superpoblado la tierra, por tanto en etapa de supercondensación, puede estallar y dar de sí la evolución, la línea, otra etapa nueva desconocida? y verás como los hombres se dividen y dicen, no, o sea, se ha logrado la meta, esto es la meta, y otros dirán, no se ha logrado la meta, el hombre todavía no es el hombre que buscamos, bueno, pues esta división de la humanidad, que estamos ahora en este punto, demuestra que somos conscientes, pero que no lo somos, si viéramos claro a dónde vamos, estaríamos todos de acuerdo, y no es claro, por tanto somos apenas conscientes, hemos de pedir, de seguir por tanto más evolución, acabamos de estallar aquí, acabamos de aparecer, dos millones de años no son nada, y el hombre sí es consciente, de hecho, si la humanidad ahora mismo se pusiera toda de acuerdo, para cortar la evolución, la puede cortar, cosa que quiera imposible, esta cosa empuja instintivamente de tal manera que al no encontrar camino, se lo busca, y se lo busca, cada vez planteando, pero cuando llega aquí, ahora la humanidad, la evolución alza, tiene las riendas en la mano, hasta ahora era empujada ella, ciegamente, ahora tiene la mano, y si, nos ponemos de acuerdo todos y a partir de ahora nos damos un paso más, o a partir de ahora nos destruimos, lo podemos hacer, vean lo que es ser consciente, ser consciente es ser dueño de sí, saberse, lo que explicábamos el otro día, por tanto ser consciente, es ser consciente de la responsabilidad que tenemos, o de otra manera, ser consciente es darse cuenta, cosa que nunca ha sucedido hasta hoy, de que la evolución somos nosotros, y somos conscientes de que somos nosotros, la evolución está en nuestras manos, y Telar, aquí pone una serie de consideraciones, Telar, como todo el mundo sabe, era cristiano y jesuita, el padre, por tanto, sabía muchas cosas de teología, y no solía equivocarse cuando pasaba estas cosas a traducción, ustedes verán en el Padre Telar, los que lo lean, que el padre Telar, cuando estaba en China, fue uno de los descubridores del hombre de Chucutien, Chucutien, como lo sabes, es un paleolítico, posiblemente de hace dos millones y medio de años, y además, si él cuenta, bueno, el hombre de Chucutien, que encontró en los enterramientos de Chucutien, es una jovencita, una mujer, que murió, una abuela o no abuela, si era tan joven, a lo mejor no es abuela de nadie, pero ahí murió, y quedó enterrada, y han encontrado su, el mentón, y un poco de cabeza y dientes, el padre te da cuenta, que era imposible recoger aquella cabeza, sin tocar algo suyo, mío, decía él, esta es, la fuerza, que empujaba hacia nosotros, pasó por aquí, no quizá por esta mujer concreta, pero sí por el hombre, pre sapiens, el hombre de Chucutien, que por ahí venían, unas líneas de intento, primer intento, al estallar lo animal, en el primer pensamiento, de este hombre, que posiblemente conoció el fuego, aquí un detalle de, una chispa de luz, por primera vez, acababa de rotar el tallito de la tierra, del subconsciente, y vino el hombre, que empieza a usar instrumentos, a conocer el fuego, a manejar el fuego, a tener alguna que otra idea, que es puramente de conservación, o de alimentación, y poco a poco, este hombre, a fuerza de intentos, y otro intento, que es el hombre sapiens, del cual somos representantes nosotros, que sí, tiene una conciencia, muy superior, a estos hermanos, o padres suyos, de aquí, pero que ya se pregunta, cosas que ya no se preguntaron, ¿es esto lo que queremos? Por esto este hombre pone sus frases aquí, y no debe entenderse mal, aquí hemos hablado antropológicamente, hemos dicho la materia, se pregunta y dice, no es esto, no lo dijo jamás la materia, ni se enteró, las ciegas, entrevió, que este no era el camino, empezó este otro, y así sucesivamente, hemos de decir, que este hombre, es, el hombre logrado, y Telar dice, recordemos, que, alfa, no sabe nada, pero camina, y esa misma alfa, es la que, atientas, en la, oscuridad de los siglos, logra encontrar, a fuerza de derroche, el verdadero camino, hasta, la conciencia, esta conciencia, por tanto, no es exterior a alfa, se demuestra tarde, la conciencia, en este momento, pero ya está en alfa, esta es la semilla, aquí dentro está todo, todo esto, estos estallidos, con su inmensa densidad, están ya en alfa, en el ser de alfa, fíjense si tiene, cantidad de posibilidades, este alfa, y la conciencia, es alfa mismo, buscándose a sí misma, y buscando el ser, más allá de sí misma, por tanto, este alfa, en realidad, es, un ser, en eclosión, y en evolución, buscando posibilidades, acertando al final, con la recta, y al estar a esta altura, se hace alfa consciente, una conciencia, que ya llevaba dentro de sí, y que al no estallar, al no manifestarse, la conciencia, en estos estadios, siempre empujaba para arriba, sin ser consciente de sí misma, hasta que en un momento dado, es consciente, podemos decir pues, que alfa, tiene como núcleo de su ser, lo que verdad, busca el ser de alfa, descontento de sí, cuando busca, busca el ser consciente de sí, ¿qué busca pues alfa, en todos estos milenios, de oscuridad, y de tanteo, busca ser consciente de sí, y decimos que la no osfera, la esfera del pensamiento, la más doble, hasta ahora, que hay en toda la evolución, la no osfera, sí es consciente de sí, ahora por primera vez, y Tellar dice, pero evidentemente, esta conciencia, puede multiplicarse, el cerebro humano, no da de sí lo que puede, ¿cómo podríamos lograr, o intuir, que la conciencia, se multiplique, pero geométricamente, y además irresistiblemente, en otras palabras, en vez de caer en el peligro, y aceptar el peligro, de que el hombre se ponga de acuerdo, con todos los hombres, y diga en un momento dado, contra toda esta línea, no queremos más, que lo puede decir, cortar, abortar la evolución, todo el tiempo pasado, no significa nada, abominamos, desescuerto de milenios, buscando una salida, no queremos salir, lo puede hacer, evitando este peligro, que hay que evitar, evidentemente, fíjense que se corta, la humanidad de golpe, ahora mismo, nadie sabría jamás, a qué viene, todo este esfuerzo, pero, fíjense que son, son, trillones de caballos, dispersados, en la oscuridad, de milenios, y el hombre, en este momento, el chiquillo ese, puede decir, pues no, quiero saber, una bombita, y se terminó, claro, se terminó, no, porque no eliminará, la materia, ni el vegetal, seguramente, y la evolución, seguiría así, pero volveremos a empezar, por detrás, quién sabe, si lo vamos a hacer algún día, en vez de esto, el hombre podría decir, bueno, pues vamos, a recoger información, dijimos otro día, que la conciencia, es información, y conexiones, de información, de forma que, todo lo que el hombre, ha logrado hasta ahora, y todos los datos, de la evolución anterior, de alguna forma, estén disponibles, para los suyos, esto que significaría, y Tellar dice, seguramente, la concienciación del hombre, que es, la consecuencia, del esfuerzo de concienciación, de la evolución, la concienciación, concienciación del hombre, pasa por una, socialización, de la conciencia, el hombre, es, tanto más consciente, cuanto más datos tiene, y cuanta más posibilidad, de combinar estos datos tiene, es lo que intentamos hacer, dije el otro día, dar datos, dar datos, cada uno los combina, los pasa por su tamiz, a su manera, dar datos, pues bien, por primera vez, en la historia de la humanidad, el hombre, es planetario, esto sucede por primera vez, hasta ahora, el hombre era, tribal, o de clan, todavía hoy, los mayores, sabemos de donde venimos, ¿verdad? Venimos de un mundo, de fronteras, y todavía, para pasar a Francia, necesita el pasaporte, o por lo menos, carne de identidad, pero el pasaporte, ya va bajando, cada vez las fronteras, se diluyen un poco más, es más todavía, si viajas en avión, ya puedes saltar, cuatro o cinco fronteras, sin tocarlas, por primera vez, además, el hombre es planetario, en el sentido, de que le interesa el planeta, en la edad media, el conde vecino, estaba en guerra, y yo decía, pues yo no, y hasta hace 30 años, España estaba en guerra, y Francia, se la miraba tan tranquila, hoy se mueve una guerra, en Vietnam, y temblamos todos, somos planetarios, y además, los datos del saber, en esto, el shock del futuro, es maestro, en verdad, los datos del saber, están por primera vez, a disposición, se investiga en el Japón, y los resultados, caen en España, en cuestión de semanas, sucede un incendio, en Argentina, y lo podemos ver, esta misma tarde, casi cuando sucede, por la televisión, es claro, que el hombre, por primera vez, es dueño del planeta, todo, la tierra, es nuestra, y nos afecta, el bien o el mal, la enfermedad, o la salud, a toda la tierra, de golpe, el petróleo, se ha apretado en Arabia, y todos estamos sufriendo, las consecuencias, Telar entrevió, noten que Telar murió, el año 54, 54, 58, o 55, gracias, entonces fíjense, lo que ha pasado, desde entonces, él entrevió, que la humanidad, se está haciendo planetaria, planetaria, no solamente, en el sentido, de que no hay fronteras, de que estamos, en el mismo sitio, en cuestión de horas, ir al Japón, son 24 horas, y cualquier día, serán menos, y además, asistimos, a la realidad, desde el planeta, desde nuestra silla, en casa, con la televisión, o con las noticias, del tele, o de la radio, que llegan, en el mismo instante, en que se producen, las noticias, el saber es igual, un libro importante, se traduce, en pocas semanas, un invento, se aplica, en pocas semanas, cosa que no sucedía, hasta hoy, si logramos pues, que todo lo que tiene, y sabe la humanidad, esté a disposición, de todos los hombres, eso se llama, socialización, no se confunda, con socialismo, evidentemente, socialización, quiere decir, que la sociedad, el hombre como sociedad, tiene a su disposición, todos los haberes, y saberes de la humanidad, supongan, que esto es verdad, y multipliquen, si nosotros manejando, seis o siete datos, empezamos a arrancar, cuando éramos niños, y ahora manejamos, unos millones de datos, a nuestros 50 años, supongan, que dentro de 10 años, los millones de datos, que yo tengo, y los millones, que tú tienes, millones, que tienen los 4.500 millones, de habitantes de la tierra, todos se meten, en una computadora, que es mi cerebro, y yo los pueda disponer, a mi antojo, a mi antojo, con las combinaciones, que yo quiera hacer, y tú harás las tuyas, ustedes multipliquen, geométricamente, y verán, lo que se dispara, en este momento, en este momento, se está disparando ya, entonces resultará, que, el hombre tendrá, una opción, dejando ya, la opción de desaparecer, que también parece posible, en la de, seguir en la evolución, el hombre tiene, una opción, o, hacer morena lateral, y quedarse marginal, y entonces, este hombre, inexorablemente, será eliminado, con lo cual, Darwin tenía razón, es la eliminación, o selección natural, el hombre que no quiera datos, no ya, cuidado, no ya el hombre, que no quiera saber, ya, hoy en día, el hombre que no quiere saber, fácilmente es marginado, en nuestra sociedad, no ya el que no quiere saber, el que no quiera datos, y no ofrezca datos, sin que nadie intervenga, posiblemente, a nivel subconsciente, será eliminado, el hombre que no sea social, en el saber, y en el obrar, será eliminado, de hecho, la profecía se está cumpliendo, hoy en día, los que triunfan, son los consorcios, se reúne un abogado, un arquitecto, un médico, hacen un consorcio, esto funciona, o, si se trata de arquitectos, ya los hay que son urbanísticos, de su infraestructura, ¿no? y esos funcionan, en cambio, uno solo, como hasta ahora hemos funcionado, un médico solo, un arquitecto solo, fácilmente es eliminado, no tiene categoría, se trabaja en sociedad, y estamos todos exigiendo, que el médico que nos trata, además tenga relación con un radiólogo, y que tenga en cuenta, los datos del análisis tal, análisis cual, analista, radiólogo, médico, todo esto para, tener un poco de seguridad, de nosotros mismos, un hombre que trabaja solo, no puede trabajar, es una de las conclusiones, a las que estaremos llegando, este año, ¿verdad? Trabajar solo, no podemos trabajar, y si yo me empeño, pues si te empeñas, te eliminas, escribe por ejemplo, tú solo, la historia de España, desde el siglo, cuarto, antes de Cristo, antes del siglo XX, escribe la verdad, si logras, si logras que alguien te la edite, escrita por ti solo, no saldrá del editor, no la comprarán de él, ya estamos mirando todos, historia de España, historia general de España, ¿quién la hace? Pues especialistas, y en la, si la compramos, el señor, tal, es una historia de España, en 20 volúmenes, no es posible, y se la ha publicado, pero para él, no la venderá, que garantías, tiene un señor, de conocer, la historia de España entera, se conoce por partes, especialistas, la especialización, entonces, la socialización, coincide con la especialización, pero, no a nivel, de ahora, la especialización, la especialización, de ahora, es parcelaria, el especialista, es este, y el otro especialista, es este, y el otro, es este, la especialización, socializada, de que habla, del parte del arte, es la D, que el que conoce, todo esto, y se especializa, todos los datos, en mi cerebro, y yo digo, y selecciono, estos cuatro, porque son los que ahora, me interesan, ahora soy especialista, pero con todos los datos, del saber humano, si no es así, y telar de hacer todo, ya lo ven ustedes, si no es así, no hay garantías, tú eres especialista, en odontología, donde has estudiado, ¿quién eres tú? No, yo soy especialista, desde hace 40 años, y no te has reunido con nadie, no has ido a conferencias, no has, no, mal odontólogo, mal dentista, hoy justamente, el dentista, el que sea, hace cursillos, se informa, lee, compra sus revistas, y luego hace su especialidad, por tanto, poseyendo el máximo, de datos posibles, aplicarlos, a un punto determinado, y no, aplicar las cosas, las pocas que sabemos, a un punto determinado, sino, todas las que sabemos, metidas en la computadora, si hace falta, y transmitidas al cerebro, aplicadas a un punto determinado, entonces, el hombre, es consciente, no de lo que sabe, sino de lo que sabe, la humanidad, entonces, el hombre, tiene en el cerebro datos, no los que él ha recogido, sin más, sino los que ha recogido, de todo el planeta, digo que la proyección, la abertura de ángulo, es, prácticamente infinita, y así se entretene, el Padre Terlar, dice, alfans, tiende a omega, omega es la última letra, la totalidad, entonces, alfa, que ahora es consciente, en un mínimo, puede llegar a ser consciente, en un máximo, evidentemente, que se intuye, aquí se intuye al jesuita, hombre, y si llega un día, en que todos los datos, de la humanidad, están a disposición, de todos, los circuitos, son infinitos, las posibilidades, de traducción, de datos, cada uno, de su manera, cada uno, los mismos datos, y los tenemos todos, todo lo que yo sé, metido en filosofía, da X, todo lo que yo sé, que es lo que tú sabes, metido en arquitectura, da H, pero todo, los datos, son todos, universalmente computados, y traducidos, en un dato concreto, de arquitectura, de medicina, de filosofía, de comportamiento humano, que es de mucha importancia, pues que el hombre se comporta, lo vimos el otro día, según los datos, o de la libertad, ¿verdad? Poseer todos los datos, es tener la máxima libertad, porque no se puede hacer más que lo que uno debe hacer, acertar con el punto de la evolución, entonces sería Omega, y este hombre, ¿qué sería? Pues es un hombre que no podemos, que no podemos calcular, como sería, si ahora mismo, se presentara, la niña de Chucutien, de hace dos millones y medio de años aquí, y te dijera cualquiera de nosotros, oye, yo soy tu abuelita, la esconderías rápidamente, ella, no me vas a quedar mal, claro, tiene aspecto de mono, la mujer de Chucutien, es una mona, la de esa persona, yo soy tu abuelita, con los dientes, aquellos rasgos, los arcos sobrados vitales, y el mentón bajado, y yo, no, abuela, hija, pues escóndete, que aquí, ¿ves? Y es nuestra abuela quizá, si nos hubiera pasado dos millones de años, con un mínimo de datos, porque esta pobre mujer y nosotros, hay muy poca distancia, y ya nos avergonzamos de ella, multiplica datos, y piensa lo que dentro de 40 años, puede ser la humanidad, evidentemente, si tú dentro de 40 años te presentan, si caminan como tocan, te presentas a tus hijos, se avergonzarán ellos más de ti, que tú de la mujer de Chucutien, no lo dudes, hay más distancia de hoy, a 40 años, que de hoy, a 2 millones de años, si utilizamos los datos, evidentemente, la vergüenza, no es de la abuela para mí, es de mí para mi hijo, esa es la diferencia, bueno, entonces, ¿a dónde puede llegar el hombre? es monstruoso, claro, omega, omega que es el infinito, al final de la evolución, se cierra el círculo, alfa y omega se tocan, y son los dos extremos, y entonces, alfa y omega cuando se toquen, es lo mismo, exactamente, esto es el infinito, y esto es el infinito, o sea, que alfa, es lo más interior, de la creación, buscándose a sí mismo, esto se llama Dios, en religión, y omega, es lo más exterior, de la evolución, buscado por sí mismo, y esto se llama Dios, en la evolución, entonces, Dios, no es exterior, a la creación, sino interior, es aquello, que hace que la creación, sea, la idea de Dios, no nos interesa, este año, ni la vamos a, a explotar demasiado, pero como ustedes ven, es una alucinante síntesis, la de Párez de Larte, de Chardin, y además de ser, una alucinante síntesis, es la trayectoria, de nuestra evolución, y últimamente, es quizá, el compromiso, más grande, que podemos contraer, con nosotros mismos, no parar la evolución, ni en nosotros, y abrir la cabeza, a esa inmensa, computadora de datos, que es nuestro cerebro, para que en ella, se acumulen los datos, y sean traducidos, según cada momento, y cada necesidad, así, estamos en vistas, a una humanidad, que no tiene, por venir, más allá de sí misma, gracias a Dios, Omega, está en Alfa, y eso solamente, sucede, en Dios, Dios no tiene, por venir, más allá de sí mismo, de sí mismo, y estamos diciendo, que la humanidad, no tiene por venir, más allá de sí mismo, entonces, Alfa y Omega, bueno, yo he terminado, la exposición, yo creo que si quieren, nos sobran unos minutos, y podríamos aclarar, me figuro, que he enmarañado, mucho la cosa, por ignorancia mía, evidentemente, no puede hacer más, que aconsejar, la lectura de Telar, es magnífica, el porvenir del hombre, por ejemplo, el futuro de la humanidad, el fenómeno humano, el ritmo del universo, todos estos son libros, que se leen, y se leen, como se ha dicho siempre, tanto desde el punto de vista, poético, Telar es un poeta, como desde el punto de vista científico, el arte, es un grande paleoantropólogo, y pasó toda su vida buscando, por ahí dentro, a estas alturas, no por ahí abajo, hurgando en la tierra, hasta que, encontró, no un fósil, sino una teoría, que es mucho más, que un fósil, en este camino del hombre, primero inconsciente, todo consciente, puede haber represión, si, 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 no, y Telar, Telar lo apunta, en el himno del universo, Telar dice, que, la campana final, de la historia, de la humanidad, puede sonar, antes, de que, el hombre, que ahora es el responsable, llegue, de su medida, pudo suceder, él supone que no, porque, lo único que puede cortar, los caminos, es la conciencia, es que curioso, verdad, o sea, que lo instintivo, no se equivoca, puede intentar caminar, pero no, no corta, no puede, no puede suicidarse, lo instintivo, el subconsciente es sabio, el subconsciente es sabio, sí, 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 una siguiente etapa del hombre, podría ser puramente, el ritual, con lo que nos acercara, y vemos un poco más, a lo que está hablando, menos material y más algo, sí, telarlo a punta, la, el fenómeno de concienciación, es inverso, al de materialización, por eso hemos de decir, que el materialismo, mal entendido, el que expusimos el otro año, intentamos sacarle punta, no, no, y este año mismo, he hablado de materialismo, y puede ser positivo, porque de una forma, hay un materialismo, que sin querer es inmaterial, y entonces es prometedor, pero sin embargo, el materialismo burdo, el decir que todo es material, y que no se sale de la materia, es peligrosísimo, porque como usted ve, el proceso es desmaterializador, y concienciador, y la conciencia, está en proporción inversa, de la materia, sin embargo, Taylor, no apunta, a una desmaterialización, total, puesto que la conciencia, tal como la conocemos, hasta hoy, necesita un soporte material, un soporte, al hombre, si le matas, le matas la conciencia, en cuanto podemos constatar, cuidado, que esto es otro terreno, pero evidentemente, matar a un hombre, es matarle la conciencia, por lo menos la posibilidad, de obrar en conciencia, yo solo quería preguntar una cosa, la condensación, es el número, o en calidad, Taylor, apunta más al número, yo creo que también en calidad, porque en el fondo, la condensación, o sea, después de inmensas experiencias, dispersas, digamos, numéricas, al final del camino, hay una depuración, o sea, que el número uno, da de sí, X, y el número dos, otro intento, da de sí, A, el número tres, da H, muy bien, todo eso son calidades, que no estaban aquí, por lo tanto, lo numérico, lleva, aunque no pase, el camino no pase, lleva a una depuración, a una calidad, por lo tanto, cuando se condensan, se condensan, en el número, calidades, pero no hace falta, tanto el número, como la calidad, es lo que me entiendo, claro, esto sucede aquí, por eso, pero es que yo encuentro otra cosa, cuando estoy diciendo, que uno, por unanimidad, llega a parar la evolución, y yo lo que me pregunto, es si no somos tan, inconscientes, dentro de nuestra consciencia, de pensar, que somos el hombre, cuando podemos ser, el fallo del hombre, sin duda, claro, que lo podemos ser, es que además, telar expone el peligro, pero no cree en él, el hombre, es tan, poco consciente, pero consciente, que nunca se pondrá de acuerdo, para matar la evolución, que es su propio ser, pero yo me pregunto, si de este hombre, que tenemos ahora, lo que digo, tiene calidad bastante de hombre, entonces, como todavía, nosotros mismos decimos, que tenemos tan poca, conciencia de hombre, podemos ser el fallo, evidentemente, es que lo podemos ser, y en algún sitio, puede estar creciendo, esa conciencia de hombre, que sea el hombre, luego entonces, nosotros vamos a la destrucción, ¿no ves lo que pasa? si el hombre de que tú hablas, está aquí, a lo mejor, la evolución, ¿no crees que por aquí? Claro, este es el peligro, de que haya hombres, o sociedades, o la humanidad entera, él no lo cree, de que, estamos por aquí, claro, yo digo, el hombre que soy yo, siempre es un hombre que ya no pasa, por ejemplo, a esta altura de aquí, el orangután, dijo, no pudo decirme un inconsciente, ¿no? El hombre que soy yo, porque se apuntaba, pero no pasó de aquí, el hombre vino por aquí, vino del lado del orangután, pero el orangután se ha quedado ahí, y aquí está, estático ya, ya está tan determinado, definido el orangután, que ya no pasa la evolución por él, por esas ramas no pasa la evolución, la evolución está por la vertical, bueno, pues si el hombre está también, en ramas laterales, como el chimpancé, el orangután, que son hermanos del hombre, o tío, por lo menos, no, claro, se han quedado aquí, en un momento, ya estuvieron muy cerca, de asomarse a la luz, pues se quedaron aquí, y aquí están, como testimonios, de nuestro paso, son hitos de nuestro caminar, como lo son las plantas, y los vinos, bueno, pues el hombre, a lo mejor está ahora, no está tan abierto, son pocas las aberturas, pero está colgadito por aquí, en ese árbol, y está hablando del hombre al hombre, y a lo mejor la línea, está pasando por su lado, entonces, no se puede parar la evolución, aunque se pusieran de acuerdo, podríamos pararla, en un estadio, pero seguiría, seguiría de alguna manera, es decir, ¿no podríamos hacer la ilusión, que cada hombre, no? No, hemos de llamar la atención, sobre el peligro, para que no suceda, para que no suceda, no el paro, que no puede suceder, pero si un retroceso, en el sentido, de que la evolución, tuviera que buscar otros caminos, y quizá perder mucho tiempo, ¿no? Y lo de la complejidad creciente, ¿no podría ser la clave, para saber? Y lo es, yo no he dicho la palabra, la concienciación, es la complejidad, las cosas cada vez son más complejas, y lo hemos visto, aquí en lo elemental, un poco más complejo, más complejo, y el hombre, que ya somos nosotros, también crecerá por la complejidad, por hacer cada vez más intrincado su cerebro, de datos y de resoluciones, de circuitos, o sea, es una estación de tren, donde las combinaciones de raíles, son prácticamente infinitas, o sea, antes eran dos, pues cuatro, y después ya combinas, y verás tú lo complejo que resulta, manejar la estación. Es la dificultad, lo que tenemos es la posibilidad, de dificultarla, o de, o de, o de retrasarla, de retrasarla, no, no, yo digo, ya lo he dicho dos veces, que Taylor, anuncia el peligro, para llamar la atención, ¿no? Pero, no cree que sea posible, además, yo creo que pensando, bien si lo más interior del ser es alfa, es la evolución, el ser no puede tan destruirse a sí mismo, tan autodestruirse, que llegue a destruir la evolución, pues sería, sería el encerarse en sí mismo, en nombre de qué puedo decir yo no sigo, en nombre de qué, en nombre de lo que soy, dejaría de ser ser, sí, evidentemente, claro, es que el hombre puede matarse en cuanto no es, en cuanto no deja de buscar lo que no es, en cuanto deja de buscar lo que no es, a largo plazo, yo diría que no, y Telardo opina, bueno, Estelardo opina, lo que sé, yo tengo una duda que parece que debe ser ignorante, porque todo lo da por supuesto, hasta ahora, siempre había oído hablar, y para pasar de un estadio a otro de esos globos, hacía falta un salto cualitativo, no es, es cualitativo, es cualitativo, ¿cuál es el salto cualitativo? porque me parece a mí que si no cada uno de los globos podría seguir evolucionando en otro punto, que no sea central, y ir haciendo otras evoluciones, como posibilidades, sin duda, sin duda, no se pueden excluir, como posibilidades, se podría haber seguido por aquí, evidentemente, y a lo mejor de alguna forma que nosotros no conocemos, se sigue por aquí, por algún lado de estos, sin duda, la evolución que conocemos, de hecho, ha sido esta, de hecho, que pudo ser de otra manera, es muy posible, esto es de un lado, y segundo, yo te los he estallido, si, si, si llamamos calidad, o sea, cualitativo, a estas cosas, entonces, si, usted ya ve que, el mineral, llega a un momento, en que, da de sí algo que no es puramente mineral, es el vegetal, cambia de calidad, y el vegetal, a fuerza de todo, da de sí, una calidad diferente, que es el animal, y el animal, la zoosfera, ahora, si, entendemos por calidad, la evolución, que es la calidad de las calidades, entonces, no cambia nunca de calidad, alfa, es alfa en todos los niveles, eso es la calidad de la evolución, si usted dice, no para mí, el pasar de vegetal a animal, no es cambio de calidad, entonces, yo le diré, bueno, pues las calidades, entonces no hay cambio de calidades, en ninguna historia, depende del método, ¿quiere decir eso, que la razón ya estaba en alfa? Pero estaba subterránea, no era consciente de sí misma, ¿de modo que hoy en día, se puede pensar, que en el reino mineral, hay conciencia? Subterránea, o sea, una conciencia inconsciente, si quiere usted apretar, o sea, hay conciencia en promesa, es como si, exactamente, usted me pregunta, en el piñón, ¿está el pino? Yo le diré que sí, y usted dirá que no, claro, ya estamos en opiniones, pero, desde luego, en el sentido de que el pino, no ha venido de otra parte, más que del piñón, es bien claro, por lo tanto, el pino está en el piñón, ahora, si usted abre el piñón, no verá pino por ninguna parte, entonces aquí, aquí está ya la razón, sí, pero si la coges a este nivel, no la ves por ninguna parte, pero ha venido de aquí, no ha venido desde fuera, quizá usted alude a la cosa del génesis, y a la cosa religiosa, que se decía que, la intervención, el paso del animal al hombre, pide una intervención directa de Dios, evidentemente, esto se dijo cuando Darwin empezó a hablar del tema, y bueno, será lo, bueno, esto lo dijo Darwin, que el hombre venga del animal, en primer lugar decían que no se podía admitir, en segundo lugar decían, bueno, si se admite, hemos de poner, por tesis, que el animal llegó a ser tan digno, se puso tan de pie, la erección del animal, el obrero, que en un momento dado Dios le sopló, y empezó a ser espiritual, no, la noosfera, el noos, la mente, este le fue soplado desde fuera por Dios, entonces ya en un principio, hoy no se dice, porque, se dice, sí, sí, le fue soplado por Dios, desde aquí, desde aquí, Dios ya venía, ya venía, empujando, en la inconsciencia, hasta que encontró, el agujero propio, para soplar, pero ya venía, el soplo ya viene por aquí dentro, tanto, el hombre, va viniendo, es como cuando dices, mis hijos, ya venían desde mí, claro, pues el hombre va viniendo desde aquí, el hombre, para decir lo último que conocemos, que a lo mejor no es lo último, porque simplemente el hombre que vendrá, será tan diferente de nosotros, siendo de los nuestros, que habrá la diferencia que hay del animal al hombre, si la conciencia llega a ser tanto como pensamos, entonces digo que el hombre venía desde aquí ya, 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 las piedras son promesa de hombre, el vegetal también, el animal también, el hombre venía aquí, y mientras venía, fue dando de sí, todas las posibilidades que están aquí al lado, fue dándolas de sí, mientras venía, y al final llegó, esta es la visión de perna, nosotros nos vamos descansando como forma de ramas, cuando llegamos a la condensación y luego la explosión, entonces, ¿qué pasa por estas ramas que por ejemplo hay una clase de monos, que se forma un animal, valiente del hombre, ¿qué pasa con eso? son etapas de la evolución, ¿se quedan así o vuelven al canal central? no, no vuelven, no, pero los sostienen, no vuelven, todos, todos los, todos los, todos los ólogos saben, que las ramas estas del animal, no, no, son fijas ya, eso se llama fijación, ya están fijadas, el mono, será mono siempre, y el ruiseñor será ruiseñor siempre, son testimonios, son hitos del paso, y se han quedado fijados, se han quedado fijados, ¿eh? es lo que no era, y es además, si es un poco tarde, perdón, felices pascuas a todos, como les diré, y ya se encuentran.